Septiembre es el mes de amor y amistad. Estamos hablando de que no debe ser un solo día, porque lo celebran un solo día, pero aquí en CERTV lo celebramos todo el mes de septiembre. Para la Presidenta del Consejo, ¿qué significa ser amigo y el amor y la amistad? Pues imagínate, el amor está en todo, el amor está en el prójimo, en mi actuar, en mi convivencia con los demás, con los animales, con la naturaleza, el amor está presente en todo y la amistad es uno de los tesoros más grandes que podemos tener, conservar, hay amigos en cada etapa de la vida, algunos perduran, algunos no, pero todos nos brindan un crecimiento. Las personas que llegan a nuestra vida es por algo, para que nosotros entendamos algo, compartamos algo, aprendamos algo o le ayudemos en la vida. Entonces son procesos muy bonitos, yo simplemente desearle a toda la comunidad tolueña un muy feliz día del amor y la amistad, que lo disfruten, que lo gocen y que entendamos que primero la familia es importante en el amor y nuestros amigos que son como unos hermanos, otra familia, como que salen. ¿Mucha amistad en el Consejo Municipal? Sí, gloria al Señor, nosotros tenemos una muy buena relación con los 17 concejales, aquí tenemos un ambiente muy cordial, muy de camaradería, muy de apoyo, mucho respeto y creo que se ha creado un ambiente muy bonito durante los casi tres años que llevamos. ¿Y con la comunidad, cuál es ese mensaje? No, a la comunidad decirle que el Consejo Municipal es un consejo de puertas abiertas, siempre le hemos dicho esta mesa directiva desde el 1 de enero del 2018, les hemos dicho que nosotros estamos prestos a colaborar, a servir lo que necesiten, hay jueves de la comunidad, ya muchas personas han venido, hemos podido avanzar en sus inquietudes, este es el espacio de ustedes y nosotros nos debemos a ustedes como comunidad, utilícenlo. Hay una programación, se pueden venir a escribir y aquí nosotros estamos prestos, todos los 17 concejales, a atender las inquietudes de ustedes. Es decir, lo importante es que la comunidad aproveche los espacios. Así es, lo importante es que lo aproveche porque nosotros nos debemos a ustedes como comunidad y aquí estamos listos a atendernos. La Presidenta del Consejo Municipal, Claudia Marín Rodríguez, a través de SER TVE Lucas. Muchas gracias. Gracias.